Ciclito natural que no suprime tu testosterona Ok, vamos a reaccionar a un vídeo hablando sobre ciclito natural que se supone que no va a afectar a tu eje hormonal Y hoy vamos a hablar de un ciclito que no suprime la testo, ¿vale? Para todos estos que tienen tanto miedo de suprimir la producción endógena de testo vamos a hablar de cómo se podría hacer un ciclito que no te la suprima Estés tranquilito y sin miedo, ¿vale? ¿Cuánto peligro tiene? Vamos a ver Hay una cosa que se llama el eje hormonal Hay diferentes ejes en el cuerpo, pero el que nos interesa es el eje de hipotálamo, testículo, roma ¿Vale? El eje que afecta la producción de testo, de testosterona Este eje se puede paralizar cuando introducimos en el cuerpo una sustancia que interactúe con los restores de andrógenos como los estroides, con los SARMs, que interactúen con los estrógenos, con los restores de estrógenos con los restores de hipolactina, con los restores de testosterona, etc. ¿De acuerdo? Entonces todas las sustancias interactúen en la nariz, en cualquiera de los restores o en pares a la vez hacen que nuestro cuerpo pueda dejar Pero vamos a poner que producir hormonas sexuales de testosterona o que reduzca su producción Esto ocurre, por ejemplo, con los ciclos de estrés morales o de SARMs que el cuerpo deja de producir testosterona, ¿vale? En muchos casos Esto, bueno, para quien no lo sepa, ¿no? Que hay muchos que... ¡Ay! Los SARMs Esto no tiene efectos secundarios Me voy a poner mamadísimo sin efectos secundarios Porque mi bro de mi gym me dice que no tiene efectos secundarios El mismo que me lo vende Yo le creo Créeme, de verdad No tiene efectos secundarios Incluso es más efectivo que los esteroides Créeme Tú créeme Con dosis bajitas y si usamos solamente unos días Simplemente bajará un poco la producción y se queda a cero Pero si usamos dosis altas durante muchas semanas Incluso con los volales suaves o con SARMs Esa producción llega a cero, ¿vale? Pero, ¿cómo de grave es que separe la producción de testosterona? Realmente no es grave Lo que es que separe el eje Que tu cuerpo le diga a tus testículos de la cascada Que dejen de producir testosterona No es grave Esa situación se revierte en el momento en el que la sustancia Que está produciendo esa inhibición O ese mensaje Abandona tu cuerpo Por ejemplo, la oxandorona dura unas horas en tu cuerpo Y sus metabolitos duran, pues a lo mejor, alguna hora más, ¿vale? Una vez que separece la oxa y sus metabolitos Las sustancias que derivan de ella en el cuerpo Y ya está Tu cuerpo dice, pum Ya no hay sustancia androgénica por aquí Luego volvemos a producir testosterona, ¿vale? Las sustancias que sí producen una supresión más a largo plazo Que dura más tiempo Y ahí sí que podemos tener problemas, ¿vale? Son cosas como la anandrolona La anandrolona que de por sí Por ejemplo, cuando va anclada a este tecanomato El famoso teca, la anandrolona tecanomato De por sí Esa sustancia dura muchas semanas en el cuerpo, ¿vale? Y además, después de la anandrolona como tal Esa es la hormona Producen los metabolitos que también duran muchos meses más Y esos metabolitos también Bueno, lo que nos está comentando Es que dependiendo de la sustancia que tú utilices Pues tiene una duración en el cuerpo Conforme esas O sea, si esa sustancia sigue en el cuerpo Hasta que no se vaya del cuerpo No vas a empezar a producir tus hormonas normales, ¿no? Tu testosterona, etcétera Vas a estar inhibido de tu eje hormonal Hasta que la sustancia no salga del cuerpo Por ejemplo, hay sustancias que duran semanas en el cuerpo Hay sustancias como orales que duran días, etcétera Eso es lo que nos comenta Por el momento Bien, causa la supresión del eje Supresión de la producción de la anandrolona de testo, ¿vale? Por tanto, tu cuerpo después de usar la anandrolona Deja de producir tus hormonas durante muchos meses Eso sí que es un problema, ¿vale? De todos modos Lo que es la supresión de ese eje No es el problema como tal, ¿vale? No os digo una vez la sustancia de la anandrolona en el cuerpo O que tú Metes sustancias exógenas para decirle a tu cuerpo Que producir tus hormonas como por ejemplo el prolifero O el HTG Ya está, tu cuerpo va a producir El problema real no viene del eje De que se pare el eje El problema viene del daño a los testículos ¿Cuándo o cómo producimos daño a los testículos? De forma que ya no puedan producir testo Cuando sometemos al cuerpo a dosis altas de andrógenos A largo plazo Cada día o semana o no es que tu cuerpo está sometido a dosis altas de andrógenos De testo, de anandrolona, de trepulona, de primorande O sea, si tú lo que quieres es un cuerpo por encima de lo normal Visualmente Vas a tener que usar Sustancias En dosis Relativamente elevadas o elevadas Durante un tiempo prolongado Y ahí es cuando tus testículos Se fríen ¿Ok? Como si estuvieran en una sartentita Se fríen Y luego ya no sirven pan y mierda Vamos a ver si encontramos En donde empieza a hablar ya de las sustancias Que son ciclistos naturales Que no suprimen la testo ¿Te cae villano? Villano me cae bien, la verdad Me cae bien y con su contenido he aprendido Porque si uno tiene dudas Del uso de hormonas Si ves los videos de Villano Fitness en su YouTube En su canal de YouTube Te va a quedar muy claro Si quieres usar o no quieres usar Te va a quedar clarísimo ¿Ok? Entonces a mí me queda muy claro Que no, gracias Solo estoy viendo Y así eso Me paso mañana ¿Ok? Jeje Un saludo El problema cuál es Que los ciclos que no producen su presión O que pueden tener una presión muy baja Y que no producen daño Para los testículos Por ende, por lógica Tampoco producen grandes ganancias ¿Vale? Este es el tema Cuanto Tú más avaricioso Quieras ser En cuanto a lograr un físico Cuanto Metas más altas tengas Etcétera Más vas a tener que usar Más efectos secundarios Esto de No, no, no Es que ha salido Este suplemento O esta sustancia Que te va a dar Efectos increíbles En el rendimiento En el rendimiento En la masa muscular Se te va a poner un pito Hasta la rodilla Etcétera Eso no llega en vano Tú me entiendes No, eso te va a pasar factura Sí o sí O sea, no te va a salir de gratis Eso lo tienes que tener claro No existe sustancia Que haga un efecto sustancial En tu cuerpo En cuanto al rendimiento O aspecto físico Que no tenga efectos secundarios Nocivos ¿Me entiendes verdad? Espero que te quede claro Sigamos Un ciclo que no produzca Una sorpresión profunda Por ejemplo Por los sals O coronales Y que los sorpetabolitos No ven poco Etcétera ¿Vale? Que no sea una trepolona O una naranolona Etcétera Y que no causa daño testicular Porque sean dosis bajitas Implica Que obviamente Tampoco ganas mucho músculo Si usas dosis bajitas Durante poco tiempo Obviamente No te causas mucho daño Pero tampoco ganas mucho ¿Vale? Por tanto El que quiera ganar Ante muscular Se tiene que mojar el culo Y dañarse los testículos Y el que quiera Hacer ciclistos pequeños Que no le va a dar casi nada Pues obviamente No va a tener problemas Pero tampoco va a tener Grandes ganancias Nadie va a mutar Sin causarse problemas ¿Vale? Y al revés El que quiera mutar Se tiene que causar problemas Esto tiene que quedar muy claro Bueno Entonces ¿Qué ciclo podemos hacer Que no nos cause Supresión del arresto Ni gallo testicular Ni nada? Bueno Hay una forma de hacerlo Que sin usar Hormonas sexuales Y derivadas ¿Vale? Entonces por ejemplo Un ciclo natural Que podría a lo mejor funcionar Para darte un poquito De ganancias extra Respecto a tu versión natural Pero que tampoco va a ser Una ganancia Mutante Ni va a ser una ganancia Con la del ciclo ¿Vale? Por ejemplo Tengo aquí a un lado Megadosis de egzisteroides De egzisterona Turquesterona Una mesa Y he usado Egzisterona Turquesterona Etcétera Y lo único que he logrado Es una disfunción eréctil Mi novia No quería hablar de esto Pero Estamos teniendo problemas No sé Mi novia bofetea Lo que viene siendo La anaconda Y eso no No emerge ¿No? No, en serio No sirve Para un coño O sea, de verdad He usado Turquesterona Egzisterona Diferentes marcas Pone el bote una dosis He usado hasta tres veces más Repartido durante el día No sientes nada De verdad Yo me he gastado el dinero por ti No sientes nada Ni incluso Como una mayor congestión Mayor retención De glucógeno muscular Que te sientes más duro El pito más duro Bueno, lo que más nos importa a todos No, no, no sientes nada De verdad O sea Al final es lo que dice él Si tú quieres ver resultados reales Reales en tu físico O en tu rendimiento Tienes que joderte la salud Y tienes que usar cosas Que realmente funcionan Como los esteroides Y ya está Y ya sabemos Pues que nos pasa factura Aswagandha 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 está demostrado A nivel de estudios Que te va O sea, puede ayudar A controlar los niveles de estrés Los niveles de estrés Indirectamente Niveles de estrés más bajo Te van a ayudar a recuperar E indirectamente Pues te pueden ayudar A la mejora física Y de rendimiento Que vas a decir Coño, tengo este brazo Porque estoy tomando Aswagandha O me siento Como un toro Porque estoy tomando Aswagandha No va a pasar De verdad No va a pasar No Son como la guinda del pastel Pero el pastel Ya sabemos lo que es Cuando quieres entrenar De forma natural Entrenamiento Descanso Dieta Control del estrés Yo en el pasado Lo confiaba mucho Hoy en el pasado Es un buen suplemento Para la gente natural ¿Vale? Te glisterona Y tu glisterona A tope te metes Un camion De la sustancia Pero en principio No tienen efectos secundarios De tipo Ajá Agarras Amazon Tal Mercado libre La paquetería Que tú quieras Tráeme un camión De turquesterona Y me lo estacionas En frente de la casa Y pruebas O supresión del eje Ni nada muy raro ¿Vale? Esos consideras Sustancias Más o menos Sanas O benígeras ¿Vale? Después Lo que pasa Que el problema Es que este tipo De estudios Están hechos En Pues normalmente Suele ser En insectos O en ratas Pero no en humanos Entonces Como no están hechos De ser humanos Pues realmente No sabemos Si va a funcionar O no va a funcionar Bueno O sea No hay estudios Que corroboren Yo lo he corroborado En mí No me hace absolutamente Nada Y no hace nada Realmente Si lo queréis probar MK-677 Este pérpido Que le dice a tu cuerpo Que produzca hormona de crecimiento Ya lo sé Ajá Este es como el Ibutamolelin Creo ¿No? O algo así Te ayuda a producir Más hormona de crecimiento De forma natural En tu cuerpo La hormona de crecimiento No es hormona endogénica Y por tanto No detiene De producción de endógenos Y sí que Favorece Pues un poco La producción de hormona de crecimiento Que de por sí No es muy anabónica Pero puede favorecer La recreación Un mejor sueño Etcétera Y todo eso Crea un escenario anabónico Si descansas mejor Dormes mejor Y podría ayudar A perder grasa Porque es hormona de crecimiento Una de las relaciones Que tiene Es que puedes perder más grasa Entonces MK-677 Dosis altas Algo como de 25 Miligramos al día Cosas así Que eso puede hacer Que generes El doble múltiple De hormona de crecimiento De los normales No es una tontería Funciona Bien Después Cleo Lo que pasa Que los efectos secundarios De este producto En general Es resistencia a la insulina Que es igual Que la hormona del crecimiento O sea Puedes tener resistencia A la insulina Te puedes sentir En tu día a día Como más aletargado Y Conseguir lo fiable Porque claro En el mercado negro Nunca vas a saber realmente Lo que te están vendiendo Entonces Pues te puedes arriesgar A que te estén vendiendo Otra cosa No sé Yo la verdad que no Cada quien que gaste el dinero Lo que quiera Pero no Yo no Gracias Gracias Estoy viendo y todo Pero ya si eso Me lo pienso Y regreso nunca ¿Ok? El punterón Te metes el punterón Y es ligeramente alabólico Ligeramente anticatabólico Y entonces se podría usar Tanto para descripción Como para volumen ¿Vale? No su primera procedencia De nada Porque no es un esteroide ¿Vale? No tiene ninguna intracción O intracción Con ninguna hormona sexual ¿Vale? Clomífero Que es Clembuterol Clembuterol Más que nada Se usa en las épocas De definición Para perder grasa Dicen que aumenta El metabolismo Hasta un 20% Hace muchos años O sea, no es como la ganancia No es como la ganancia De masa muscular La pérdida de grasa Lo vas a lograr Sí o sí Simplemente llevando Una buena alimentación Una buena dieta Controlando el NIT El cardio Etcétera Algún quema O sea Algún estimulante Como la cafeína Que aumenta menos El metabolismo Pero es mucho más seguro Entonces ¿Te hace falta Consumir Clembuterol Para tener un porcentaje De grasa abajo? No No Entonces Bueno, lo uses O sea Un ser que aumenta La testosterona Entonces Podría servirnos Para aumentar El metabolismo De ese ciclo Si reaccionamos Bien al clonifeno Está hablando De clonifeno Que El clonifeno Lo que hace es Obligar a tu cuerpo A producir más testosterona En el cuerpo Podemos pasar Que estar en la parte baja Media de la Lo que pasa Que se dice Que puede producir depresión Por lo tanto Imagínate Que tienes testosterona Más elevada Pero estás depresivo Excelente Impecable En el rango Hasta en la parte alta Por el fin Podría servirnos Nos da un pequeño extra O si estoy diciendo Esto no es un ciclo Esto es una cosa Un ciclito natural Para aumentar un poquito Tu alabora Si, si Esto es que Que no tienes tu dinero El mismo general del cuerpo ¿Vale? Pero que nadie se piensa Que esto es un ciclo Para montar ¿De acuerdo? Y después pues Toncatali Asbaganda Estas hierbas Que producen Aumento Más o menos Contable Del antes de serrón ¿Vale? Entonces tendríamos Un escenario Con los exteriores Por ahí Que son medio alabólicos Y tal El Mk677 Que promueve La posición Vaya Y al final Te compras El Mk77 Te compras El clomifeno Te compras La turquesterona La edisterona Te compras El Todo lo que he dicho Te estás gastando A lo mejor Entre todos los productos 300 400 dólares Al mes Y adivina qué Te quedas igual Igualito Y lo efectivo Es Lo de siempre Es que a ver Si tú quieres buscar Trampitas Si quieres buscar El camino rápido Etcétera Ya métete Métete lo bueno Y ya está Te vas a gastar Mucho menos Y te vas a ofrecer Los resultados Que tú quieres Todo lo demás Para mí Será tirar el nivel No te lo estoy recomendando Yo siempre apoyo La naturalidad Y la salud Y la dureza Del machete Porque ya sabéis Que este tipo de cosas Son peligrosas En ese aspecto Un poquito anabólico Un poquito anticatabólico Tendríamos el clomifeno Que promueve la producción De la turquesterona Y el clomifeno Y el clomifeno También hace lo mismo Con la testa Y en función De si queremos definir O hacer volumen Pues solo cambia La dieta Esto sería un ciclo Natural Que no suprime nada Bueno Entonces Después de este Podríamos hablar Por ejemplo De hacer un ciclo Con dos y medio bajitas De oxa De orales ¿No? De oxa De orales Como la oxatrolona Sal Etcétera Acompañarlo de un ser Con un clomifeno Para que intentemos Por eso a ver Acompañarlo de la antlexona Pero es un montón De pajas Que tal Es un montón de mierda En cuanto tú aumentas mucho La cantidad de androgeros De un ciclo Para que dé buenas ganancias De oxatrolona De sal De lo que sea Da igual Ya por mucho clomifeno que uses Ya por mucho Antlexona No vas a conseguir Que no suprimate de esto ¿Vale? Entonces bueno Es lo que os digo De niquiera pese Que se moja el culo ¿Vale? Exactamente Lo que dice Exactamente eso No hay suplementos No existe Forma de ver Buenos resultados En cuanto al rendimiento físico En cuanto Al aspecto físico Rápido Sin efectos secundarios A ver Es que es la realidad O sea Yo no te puedo decir otra cosa Si fuera Si la realidad fuera otra cosa Te diría otra cosa ¿Ok? Entonces nada Este video lo vamos a subir a Youtube Ya saben que en la descripción De este video Tienen mis redes sociales Y mi Whatsapp Por si están interesados En programas o asesoramientos Les mando un saludo Y un besote en el asterisco Espero que esté limpio No me quiero llevar sorpresas Chao